hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy pues acabo de dar de comer a las gallinitas he tratado de limpiar un poco pero me falta así que bueno terminando de hacer el vídeo voy a poner a limpiar y bueno amigos el día de hoy vamos a hablar no en cuanto la mayoría está preguntando sobre gallinas ponedoras vamos a hablar en cómo hacer que nuestra gallina ponga huevo en cuatro meses cuatro meses medio o cuatro meses por lo general pues es un tiempo digamos que rápido vamos a ver qué es lo que se necesita qué es lo necesario cómo podríamos hacer si es posible o no es posible todas las cositas no nos vamos a estar viendo ahora este otro de los aspectos que les quería comentar también es que el día de allá pues nos llevamos todas las ponedoras y al campo y la única que se ha quedado es esta que hay en la criolla la única que se quedaba ella las demás ya ya se fueron al campo no están en la chacra debido a que pues como les mencionaba hemos comprado los pollitos chiquitos y ya posiblemente ya cuando estos salgan no veis van a salir ya de ahí van a pasarse acá entonces es por este motivo que no están muy pegalonas en sí no pegan lastiman a los lastiman a los pollitos pequeños es por este motivo ya que estén con las gallinas de su tamaño no hay que se esperen entre ellos si no lastiman mucho a nuestros polluelos a nuestros gallinitas no este bueno amigos antes de nada este también decirles que pues como siempre les pido su apoyo que le den like que comenten que suscriban que se suscriban al canal no amigos me sorprende que pues estemos creciendo no de una manera rápida yo les agradezco todos ustedes ahorita lo que les despido es no darle like que comenten suscribanse que pues eso como siempre digo nos motiva no nos incentiva hacer los vídeos todos los días a ayudarles a responder sus preguntas y todas esas cositas no es su suscripción y todo lo que ustedes hacen en cuanto a los comentarios y los likes pues nos ayuda mucho no nos nos motiva como les digo no nos incentiva a seguir haciendo más vídeos y bueno amigos este se les agradece ante mano y también comentarles no como siempre digo amigos cuando subimos los vídeos siempre hay errores no al momento que estamos así que estamos haciendo acá hablamos pues puede haber un blooper y eso espero nos disculpen porque a veces no tenemos no para regrabarlo entonces como son vídeos largos pues ya subimos con esos errores no y espero nos disculpen estamos mejorando no día a día y bueno ahora sí amigos vamos a al tema que es este cómo hacer que mi gallina ponga huevo no en cuatro meses no lo ideal o lo normal amigos es que las gallinas pongas y pongan los huevos y nuevamente por los cinco meses no pero nosotros hemos logrado que las gallinas pongan huevo a partir de los cuatro meses no esta gallina por ejemplo ha puesto no este sus huevos ha puesto a los cuatro meses no obviamente como primero los primeros huevos así pequeños no pero como hemos logrado esto amigos existen varios amigos y uno de ellos bueno les voy a hablar sobre pues lo más sencillo y difícil a la vez que podría ser no es como que algo contradictorio pero los voy a les voy a contar no este nosotros hemos logrado las primeras veces que las gallinas pongan huevos a los cuatro meses ha sido sin darnos cuenta o sin saber antes nosotros consumíamos el alimento que se llama pues este purinas capas han escuchado muchos no el papi adicto de la empresa no purina no sé si ustedes han escuchado esa empresa no es una empresa menos en cuanto a calidad es el mejor alimento que tú vas a conseguir no es el alimento el mejor alimento que tú vas a conseguir en cuanto a gallinas no tanto para gallinas para todo tipo de animales porque es una empresa que vende este alimentos en general no para todo tipo de animales ya sean pues gallinas conejos cuyes entonces antes lo que pasa ese alimento estaba barato amigos no nosotros compramos alimento barato nos salía pues nos salía muy rentable por así decirlo y lo que pasa amigos es cuando nosotros empezamos a dar ese alimento y a las gallinas este así de noche a la mañana no gordas y cuatro meses ya me han empezado a poner huevos y nosotros decíamos que o sea como porque no es tan normal que las gallinas pongan huevos cuatro meses entonces empezamos y nos dimos cuenta que era por el alimento mío no era la alimentación que nosotros le dábamos era pues purina netamente purina y maíz morocho un poco y así pasó lo que pasa es que ahora digo porque es difícil ese alimento ahorita se ha disparado con las nubes es un alimento que yo difícilmente te puedo recomendar si estás empezando en un negocio con poco capital no porque el alimento se fue ahorita pues casi hasta el doble de lo que costaba antes antes ya no nos era rentable entonces ahí nos dimos cuenta no que cuando dejamos dar de comer ese tipo de alimento a las gallinas pum volvió otra vez no a partir de los cinco meses cinco meses y medio empezó a poner huevo y eso amigos siendo gallinas críodas mejoradas no eran las ponedoras porque pues imagínate si era una gallina críoda le he hecho poner así como como seramos a las ponedoras no que su función es eso netamente este y luego volvemos no buscamos buscamos en internet y así y otro pues esto es lo que yo recomendaría no si tú estás empezando tiene que ver mucha mucho 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 que las gallinas en cuatro meses tiene que ver con la calidad de como los crías como los empiezas a criar también con la calidad de los alimentos y con el clima no entonces lo que hemos hecho este para mejorar y ahora como he hecho esta gallina puesto huevo los cuatro meses amigos les vamos a explicar detalladamente ahorita ya este les voy a explicar todo lo que necesitas saber o como puedes hacer tú no para esto amigos es necesario únicamente no no vas a invertir en nada más solo que te tienes que dedicar un poquito más no la dedicación no y también tienes que hacer este galpones especializados para las gallinas no o si es necesario en jaula eso ya va a variar depende depende de ustedes no entonces ahorita un momento por favor ya ahora sí este comenzamos por el punto número uno no es el punto número uno para que tus gallinas empiecen a poner a los cuatro meses es como lo cuidamos desde el día uno no vamos a ir ahorita a ver a las ponedoras que tenemos allá más o menos y de ahí les voy a explicarlo no acá no tengo la idea que las ponedoras se han ido vamos a ver acá a nuestras a nuestras ponedoras y como es lo que vamos que podemos hacer no bueno amigos acá están algunas ponedoras no acá están ahí ya se pasaron otros no para que tu gallina amigos pongan huevos cuatro meses de acá parte no la base de esta etapa de estos momentos desde el día uno por así decirlo tus gallinas tienen que tener un cuidado adecuado amigos en cuanto cuidado adecuado me refiero es a clima y a vitaminas ¿no? acá si la inversión va a ser un poquito más inmediatamente si son gallinas ponedoras me refiero ya que estas gallinitas no son tan rústicas ¿no? no son tan rústicas como estos criodos mejorados ¿no? estos sí son rústicos las gallinas son un poquito más este más delicaditas ¿no? hay que tener cuidado ahí ahora cuando yo digo clima amigos cuando digo aclimatación me refiero a que las gallinas no pueden estar en mucho frío amigos desde esta edad tienen que estar las gallinas tienen que estar bien cuidadas con un clima adecuado ¿no amigos? eso ya tu lo vas a ver de acuerdo a tu zona ¿no? de acuerdo a la zona en que estés tampoco digo que sea un bochono ¿no? pero tiene que ser un clima adecuado ¿no? entonces desde el día uno tienen que tener ¿no? el clima adecuado tienen que tener el cuidado adecuado yo por ejemplo acá les recomiendo si son bastantes no solo le ponemos costal porque ya pues son pocas ¿no? pero si son bastantes les recomendaría que utilicen hasta arriba ¿no? de ahí va parte desde ahí ¿no? ya cuando tengas tú todo esto por ejemplo es un mini galpón donde están pues aclimatadas las gallinas tienen un clima no hace frío como fuera va a partir también la alimentación ¿no amigos? acá sí para que las gallinas pongan en cuatro meses a medio desde el día uno tienen que comer y tienen que comer este netamente el alimento ¿no? no se le va a variar su dieta con maíz con maíz partido nada menos netamente puro alimento y como les decía tal vez ahorita ¿no? recomendables el alimento de alta calidad del paletizado que es de la marca que les estaba contando no va a ser posible porque muchos están iniciando con un capital bajo ¿no? pero sí les recomiendo que compren y les den el alimento formulado ¿no? el balanceado que tiene la misma función es funcional eso sí que no es tipo harina amigos eso no es paletizado hay que tener cuidado ahí para cuidar las gallinas para cuidar más que todo ¿no? en cuanto pues suelen desperdiciar muchas veces ya ahora lo que lo que les recomiendo y les digo es que las gallinas deben comer 3 veces al día ¿no? ya máximo este mínimo hasta 2 pero no varía su dieta amigos no le des a las gallinas maíz no le des si puedes dar desperdicio sí pero no le des maíz no le des este maíz morocho un día le des maíz morocho el otro día se alimenta porque eso no amigos eso no te va a funcionar tu gallina va a poner huevo 5 meses 6 meses 5 meses y medio así lo que yo les estoy recomendando ahorita es que tú le des así eso va a ir tanto en su inicio en su crecimiento y en su postura ¿no? en esos 3 este en cuanto a calidad de alimento me refiero y en cuanto a no tenemos que variar su dieta ¿no? la dieta tiene que ser esa tiene que ser constante y tus gallinas van a empezar a poner huevo ustedes van a dar cuenta de la diferencia esa pequeña diferencia de la alimentación amigos hace mucho ¿no? tú te vas a dar cuenta incluso puedes comparar ¿no? puedes comparar ¿no? puedes ver directamente tus gallinas que están para poner huevo y pues puedes buscar este o tener otras gallinas y dar la alimentación tradicional ¿no? y vas a ver quién va a poner huevo primero ¿no? entonces son cositas que nosotros hemos hecho ¿no? así poco a poco me sigo aprendiendo porque nosotros también queríamos que el gallinas ponga huevo rápido pero este pues a veces ¿no? este muchacho aprendiendo este con errores y todo eso ¿no? y acá viene otro error que también esto no nos pasa a nosotros les cuento ¿no? eh pasa que pues como nosotros empezamos a criar gallinas antes así en bastantes cantidades un señor vino ¿no? y nos dijo pues para ayudarle que nosotros le enseñemos ¿no? pero netamente en ponedoras ¿no? y ya pues nosotros le decíamos que no teníamos tanta experiencia pero le damos los consejos ¿no? como podría manejar su gallina porque él dice que se morían y han iniciado anteriormente un proyecto y se habían muerto casi la mitad entonces nosotros iniciamos ¿no? y en eso le recomendamos al señor que nunca ni nos compren pollitos porque por lo general si marca a un precio por debajo del mercado porque vas a salir recontra engañado ¿no? ¿y qué es lo que pasa? este señor pues ¿no? cuando nosotros le dijimos así pues las ponedoras amigos como les dije son las más caras ¿no? el ciento de ponedoras está alrededor de 500 euros ¿no? ahora el señor no le ofrecieron creo 390 300 creo y dijo no nos hizo caso le dijimos ¿no? no nos habló se fue ahí después del tiempo vuelve ¿no? y nos dice que sus gallinas esto es lo chistoso uno que no ponía huevos y otro que eran gallitos ¿no? ¿qué es lo que pasa? muchas personas a veces amigos eh les van a tratar de engañar en cuanto a gallinas ponedoras por lo menos incluso esto pasa también con los guararines ¿no? te venden gallinas de escape amigos ¿no? a veces cuando están pollitos nunca se van a dar cuenta amigos ¿qué son gallinas de escape? son gallinas de escape que no han sido vacunadas que no que no sirven que son descartadas mejor dicho por los avícolas ¿no? y ellas ¿no? por lo general hay personas que pues van y compran ese tipo de animalitos ¿no? y acá viene el gran detalle esto te puede pasar cuando tú compras ponedoras no lo que pasa es que netamente cuesta porque te venden puras gallinas tus amigos cuando tú compras la cajita de ciento vienen puras gallinas ¿no? entonces no hay gallitos ¿y qué es lo que pasa? estas personas los gallinas son descartados pues no porque no sirven ¿para qué van a servir los gallitos este de... netamente ¿no? entonces como son rojitas no te das cuenta amigos si son gallos o gallinas te vas a dar cuenta te van a engañar fácilmente entonces o tendrías que ser un experto en el tema para darte cuenta ¿no? esas alitas y por esas cositas que son gallos pero imagínate ¿no? este señor se había comprado y lo que pasa es que 50 habían sido descartes y 50 habían sido gallos ¿no? y esto se dio cuenta cuando ya las gallinas iban creciendo pues ¿no? entonces yo lo que les digo y les recomiendo es que no compren de personas que no tengan esa certificación o que no les de esa garantía ¿no amigos? porque pueden salir perdiendo ahora las gallinas descartes amigos no solo en ponedoras también hay inscribidos en todo tipo están las gallinas descartes ¿no? entonces esto va a ser uno que la gallina como no está no está vacunada tú ni la vas a vacunar porque no sabes porque piensas que es una gallina de buena calidad no va a poner huevos pues amigos va a poner tal vez a los 5 o 6 meses todavía incluso ni se va a desarrollar bien ahora cuando te venden cuando te dicen que son gallinitas y pues al final te han vendido los gallitas ¿qué vas a hacer? entonces a veces cuando nosotros vemos ese tipo de ofertas que pues no te venden el ciento barato a un precio por debajo del mercado eso es lo que nunca debes hacer amigos ¿no? es preferible comprar al costo real pero gallinas de calidad ¿no? gallinas de buen precio y con esto pues tu inversión también va a ser productiva ¿no? es decir que tus gallinas van a poner si son de calidad 4 meses con esto que estoy diciendo la alimentación y la aclimatación amigos en 4 meses vas a ver que tus gallinas ponen huevos o 4 meses y medio muchas veces la genética influye mucho también amigos ¿no? hay que tener en cuenta esto no es lo mismo que pues tú te comes solo gallinas criollas las que no son mejoradas eso también sería mentirte decirte ¿no? que las gallinas van a poner en 4 meses ¿no? eso no si esto funciona también es porque las gallinas criollas son mejoradas y ahí ¿no? son pues cruces ¿no? con diferentes gallinitas entonces diferentes razas mejor dicho y es por eso que también les ayuda ¿no? las ponedoras sí por lo general ¿no? acá va otro consejo también amigos las ponedoras no se les da la engorda ¿no? muchas veces confundimos ellas tienen un alimento que es postura ¿no? eso lo puedes combinar con el engorda sí pero no se trata de darle el engorda ¿no? nosotros queremos ayudar el alimento se llama postura eso lo tienes que dar sí o sí a partir de los 2 meses y medio o 3 meses ¿no amigos? eso se le tiene que dar este no mucho todavía se tapa la postura se le da cuando ya empiezan a poner huevos por lo general cuando están empezando a poner huevos pero ya para que les vaya ayudando ¿no? pero eso tienen que tener en cuenta no le vayan a dar puro engorda nada más a su gallina porque tampoco ¿no? la postura ayuda bastante ¿no? influye bastante también en eso entonces tengan en cuenta esas cositas amigos si tú quieres que tu gallina ponga pues ¿no? los huevos en los 4 meses ¿no? por ejemplo ahorita nosotros no hacemos tanto ¿no? esos negocios ahí ya les mostré ¿no? los huevitos que ponen las gallinas muchas veces al principio cuando pone huevos también van a ser pequeños ¿no? ahí tengo un video donde mostré como son los huevitos de que tamaño son pero pues los huevitos que nosotros producimos son de mejor calidad ¿no? en cuanto a lo nutritivo por así decirlo porque pues los huevos de granja son grandes este les había mostrado ahí pero los huevos que nos producimos son de diferentes tamaños pero en cuanto a calidad son más hasta son más ricos ¿no? ahora este bueno esos serían los puntos importantes que tú tienes que saber ¿no? que tú tienes que saber ah tampoco cuando digo climatación tampoco digo que hago un bochornazo amigos porque el bochorn los va a estresar ¿no? y cuando ellos se estresa a veces empiezan a piquetear a sacar la pluma incluso estos son medio como así se comen entre ellos ¿no? entonces hay que tener cuidado en eso ¿no? un momento por favor por ejemplo los que están en la selva pues no van a estar a climatar ¿no? por lo general ahí van a necesitar tal vez más aire ¿no? porque las gallinas se sofocan a veces ¿no? pero acá pues en la sierra o por la sierra o en la zona es así pues más o menos hace frío hay que tener cuidado en ese aspecto ¿no? es muchas veces que simplemente amigos por el frío es que las gallinas dejan de poner huevos cuando están estresadas el frío es fuerte en algunos lugares ¿no? entonces ahí por qué creen que existen los galpones este... los galpones que son especializados netamente para gallinas ponedoras ¿no? aunque... esto no es cuestión ¿no? de cómo hacerlo ¿no? porque... como les digo si vas a dedicar precisamente a este tipo de... de... de crianza o negocio de huevos hay que tener un capítulo un poquito así ¿no? este... regular pero estos truquitos son... los va a ayudar no solo en gallinas ponedoras sino en gallinas criollas en gallinas mejoradas y... en eso ¿no amigos? ehm... también comentarles que... bueno... ojalá que las gallinas... que estas ponedoras todas viven lo malo también en estas gallinitas esto es una... una pequeña aportación demoran en crecer ¿no? esta etapa es lenta por ejemplo nosotros tenemos nuestros pollitos ni aves de ciudades mejoradas ya le están alcanzando ¿no? y eso que... esos mayores casi que... por una semana o dos semanas estas gallinas este... estas gallinas este... este... ponedoras entonces... es... a veces es misma genética amigos hay que estar tranquilos es parte de esto ¿no? este... no... no se desarrollen tanto o demoran tal vez ¿no? no es parte de este proceso bueno vamos a proceder a ir al otro lado ya para mostrarles este por último ya para ir despidiendo mis amigos por ejemplo ¿no? esta es mi gallinita he empezado a poner los cuatro meses ¿no? así con este truco nomás con esas indicaciones que les he dicho he empezado a poner ¿no? entonces... esta es una gallina este... criolla mejorada amigos ¿no? esta es... a este tipo de... lo que nosotros siempre buscamos es... tanto para carne o para huevos que nuestras gallinas siempre salgan así como esta en el que está ahí ¿no? por muchos motivos ¿no? porque... nos ha ido tanto en... en carne lo idóneo para venderlo en huevos también ¿no? y lo bueno es que pues ya esta gallina al mercado como les digo siempre fácilmente de 40 soles para arriba ¿no? ahorita estas gallinas no van a poner huevos así los cuatro meses están acá miras porque su dieta no es... como les he dicho ¿no? nosotros le damos a veces alimento con maíz partido con cebarita ¿no? porque pues... tampoco buscamos ¿no? buscamos, estamos buscando ese negocio ¿no? no estamos buscando que las gallinas con cuatro meses porque... para que si no me voy a dedicar a eso ¿no amigos? ya que también es un... un poquito más de gasto ¿no? y pueden observar las gallinitas y acá también ¿no? acá están los coppimientos lo que nunca, nunca, nunca he visto amigos es que los... nunca he visto un coppimientos poner huevos ¿no? eso si no... desconozco de eso así que no les podía decir que si pone o no pone desconozco netamente de eso les voy a mostrar acá miren ¿no? estos son los coppimientos les voy a hablar también creo que mañana voy a hacer un video amigos de... el negocio de copp 500 ¿no? de nuestro... fracaso por así decirlo a ver si les interesa y pues hago un video contando toda nuestra experiencia ¿no? voy a ver voy a ver siempre veo mis codornices pero... este es algo que... nunca encuentro huevitos acá están ¿no? pero nada de huevos amigos estos si no ponen no están poniendo bueno amigos eso sería todo por el video de hoy es un pequeño aporte para ustedes bueno me voy despidiendo cuídense bendiciones este... ya saben denle like suscríbanse comenten eso nos ayuda mucho y... bueno cuídense bendiciones hasta el próximo video chau chau